Actualmente el parque principal de Argelia se encuentra en etapa de remodelación. Para el alcalde estas obras mejorarán la movilidad de toda la comunidad. En aproximadamente tres meses podría concluir las obras, sin embargo, según el mandatario local, tratarán de agilizar la construcción del proyecto para causar menor afectación a ciudadanos y comerciantes. Bueno, esto es un proyecto demasiado importante para nuestro municipio, para la tercera edad, para las mujeres, en especial para la discapacidad, ya que vamos a empezar a transformar con esta clase de proyectos en cumplimiento de leyes y normativas actuales para la inclusión. Vamos a tener entonces unos andenes más pronunciados, vamos a tener también a la misma vez una inversión en embellecimiento en nuestro parque y pues de hecho entonces aprovechando que tenemos un espacio tan importante y único y tradicional como lo es nuestro parque principal, pues es demasiado importante empezar a desarrollar todos estos proyectos urbanísticos que van en pro del desarrollo de las comunidades más vulnerables. Este es un proyecto que se gestionó ante regalías nacionales y que gracias a Dios fue aprobado en diciembre. Bueno, es un proyecto que tiene una ejecución de aproximadamente tres meses, ¿cierto? Vamos a tratar de acelerar un poquito la obra, estamos en conversaciones con los contratistas, con la interventoría y con la entidad ejecutora para que ojalá en el menor tiempo posible, pues causemos las menores afectaciones que se puedan. Gracias.